Esas cosas se mueven casi a la velocidad de la luz y cualquier cosa que les mueva a la velocidad de la luz se ya vieron. Producen cosas extrañas alrededor de horizontes, pero también producen cosas extrañas en las personas, los seres vivos y interactúan con esas cosas. Esas partículas son tan nocivas, son tan nocivas, que si no tuviésemos ese campo magnético de la Tierra, no estábamos aquí hablando ni siquiera de esa idea, porque es que es imposible resistir al viento solar que es permanente, sistemático, a toda hora, en todo instante. Resistir un minuto sin el campo magnético terrestre. ¿Qué es lo que crea el campo magnético? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que crea el campo magnético en las zonas australes y boreales? ¿Cómo se llama? Las auroras. Esa luz se produce porque las partículas, esas que estoy mencionando, se mueven por las líneas del campo magnético y cuando se mueven, se aceleran hacia los polos y al acelerarse, irradían. Y al irradiar, lo que emiten son esas luces maravillosas que vemos por ahí como los fantasmas del norte o del sur, las auroras. Si no fuera por ese campo magnético, esas cosas que hoy las llamamos maravillas de la naturaleza, nos hubieran aliquilado vacía, pero hace mucho tiempo. Esa es la maravilla de la naturaleza. ¿Cómo se las arregló la Tierra para armonizar su campo magnético con la intensidad del viento solar? Todavía estamos intentando entenderlo, pero es un desafío, todavía no sabemos. En el libro que yo publiqué hace dos años, hay un artículo fascinante sobre la era del hielo en el planeta Tierra. Cuando la Tierra era literalmente congelada como, ¿cómo se llama ese planeta? Esa cosa que van a ir a buscar agua por allá. Eso, por ahí, eso. Es a ese lado, ¿cómo es eso? Van a ir a buscar agua por allá, a las profundidades de no sé a dónde. La Tierra es más igualita, pero allá tiene 90 kilómetros de profundidad o más. La Tierra apenas tenemos 8 o 12, increíblemente está en el común. La Tierra menor tiene mayor profundidad de casca polar. Es increíble. Bueno, dime, Yoli. O sea que en el polo sur y en el polo norte no puede existir nada de vida porque por ahí está. Si hay alguna cosa, son extremófilos. Yolanda, excelente pregunta, excelente comentario. Si hubiese alguna cosa, un ser vivo en los polos de este planeta, tendría que ser un extremófilo, pero de esos que hay que ir a encontrarlos porque no hay. Allá no hay vida. Es imposible que haya vida ahí. Porque esas partículas que se mueven por las líneas del campo bombardean la superficie de tal manera que si alguna cosa fuese viva. Entonces uno no puede ir allá. O sea, es la zona restringida es para la vida. No, literalmente uno puede ir. Bueno, para eso existen los, ¿cómo se llaman? Los trajes. Los trajes protectores. Pero si te vas a ir a parar allá del polo por dos o tres días, así como estás ahí, yo creo que es mejor meterse a una, ¿cómo se llama? Un bronceador de esos que hay por ahí en las cosas. En los espacios. Y te metes porque salís chicharroniado como peor de lo que pueda suceder porque ahí la intensidad de la radiación es enormemente alta. Si no fuese por eso, y ustedes pueden ver, si alguien me prueba que ya fue a, estudió lo que pasa en los polos y me muestran que encontraron una bacteria llamada, no sé qué, elébola, ¿no? Pero alguna otra, alguna cosa parecida. Es imposible que haya algo vivo en el polo sur o polo norte del planeta. Es imposible porque la cantidad de radiación que hay ahí de partículas de alta energía que bombardean esa región hacen este lugar invivible. No hay nada que se... La región es relativamente extensa, pero algo alrededor de 5 o 6 grados en relación al eje polar. 5 para allá y 5 para acá, más o menos 10 grados. Pero es una región extremamente grande en la Groenlandia o en el círculo polar ártico. Allá en el sur, Liguaritza, son regiones donde no hay literalmente nada que sobreviva a ese bombardeamiento de partículas. Herman, ¿y la estación espacial está protegida por la tierra de ese viento solar, entonces? No, de hecho la estación espacial está fuera, literalmente, del campo magnético. El campo magnético, literal, es una propiedad de Caxquia hasta el infinito. Pero a la altura de la Estación Espacial Internacional, el perigeo es 390 y el apogeo es 600 y tanto. O sea, a esas latitudes, a esas distancias, ya la intensidad del campo es débil y por eso los astronautas no quedan. La estación espacial está protegidísima contra los rayos y el viento solar. Si no, nos sacaban literalmente, pero los astronautas, aquellos allí, como dicen los rusos, los corbonautas, ya eran historia. Porque los corbonautas, si no, ya eran. Por eso, esa estación está protegida con escudos magnéticos. Es para protegernos de la radiación solar que viene en la forma del viento solar. Esa es la idea. Volviendo al tema que trajiste inicialmente del experimento... ¿Alma? No, el anterior, el experimento de Higgs, para comprobar la teoría de la relatividad. Ah, sí, el energético total. ¿Cómo se se realizaron del campo magnético? Bueno, pues sí, entonces es lo que Dora había comentado. Entonces volvamos a ver si nos ponemos de acuerdo en una cosa. Si ustedes le preguntan a Stephen Hawking qué es lo que él entiende sobre relatividad, él les responde. La palabra relatividad significa agujeros negros. La palabra final, la palabra concreta que realiza la noción de Einstein, de curvatura del espacio y deformación del espacio por la materia, se llama agujero negro. Y lo que Hawking sostiene es, en esas condiciones, si hay deformación del espacio producido por materia, como por ejemplo la masa del sol o de la tierra, Entonces, en esas condiciones, lo que vamos a ver es una región, parecida que ya hay allá. Aquí hay más cosas, pero no sé si les interesa ver estas cosas porque... Bueno, esto que ya no se sabe, no hay más... Es una idea de qué es lo que imaginamos que sucede alrededor de los agujeros negros, según Hawking, ¿no? Ahí ustedes pueden ver ese jet que sale de ahí, aquel punto negro ahí en medio de esa mancha blanca, y toda esa geometría curva, insinuando que algo se mueve alrededor de aquello. Sería una estructura tipo de una galaxia, pero el corazón de la galaxia es el reyón brillante donde está ese puntito negro donde parece salir aquel jet. Eso es lo que los relativistas piensan. Pero recuerden que es lo que ellos entienden, que agujeros negros es una región donde no hay absolutamente nada material. Hay un hueco en el espacio. ¿Y quién lo hace? La materia que por alguna razón cayó ahí, muy densa, muy concentrada, en un radio muy pequeño, y eso, ese hueco. Bueno, en esa idea, en esa idea, cuando ellos hicieron el análisis, lo que imaginaron es que el horizonte de eventos es creado pura y simplemente por la materia. Pero no hay campos magnéticos en ningún lugar. Eso es lo que ellos entendieron. Y si ustedes leen el artículo nuestro, es precisamente eso, lo contrario. Lo que nosotros demostramos es que sí, en la naturaleza, todo objeto estelar, astronómico, galáctico, la Vía Láctea tiene su campo magnético, nos protege los rayos córbicos que vienen de distantes. Y si no fueran por el rayos córbicos, tampoco estaríamos aquí. En fin, esos campos magnéticos son un escudo natural maravilloso. Y si esas cosas no existiesen, los relativistas dicen, el espacio se curva, se deforma y produce los horizontes de eventos que representan aquellas estructuras allí. Pero nosotros demostramos que si en la naturaleza todo tiene un campo magnético, las personas dicen que, pues hay ciudadanos por ahí que dicen que, ¿ven cómo es que llaman las cosas que hay alrededor de las personas ahí cuando las ven en la oscuridad? El aura, el famoso aura de las personas. Pero en la realidad lo que están viendo es el campo magnético de las personas en acción, eso es lo que están viendo, es literalmente eso. Nosotros también producimos un campo magnético y es perfecto. Cuando las personas se miran en la oscuridad, algunos están excitados demasiado y ven esas nubes extrañas alrededor de las personas. Pero eso no es que es ninguna magia, ninguna cosa, es el campo magnético por el cuerpo humano con su estructura vertical y por eso hace esa cosa extraña. Si ustedes ven las imágenes de los santos, también tienen esas cosas ahí, parecidas a esas aureolas o como se llamen. La razón es, si en el universo todos los objetos que existen poseen campo magnético, entonces hay que hacer un doble juego para describir esos objetos. ¿Por qué hay que hacer el doble juego? Bueno, miren, vamos a ver si me acuerdo cómo es. ¿Qué pasa si yo suelto esa moneda y la mando para allá arriba? ¿Se va para la luna o vuelve para acá? ¿Cómo? Sí, pero si lo hago mil veces, ¿vuelve o no vuelve? Y si lo hago un millón de veces, ¿vuelve o no vuelve? Y a eso lo llamamos la gravedad. Perfecto. ¿Por qué? Porque es una propiedad no de la moneda, ni de este espacio que está aquí. Es una propiedad que es creada por toda la materia que forma parte de este planeta. Y que en la realidad, aunque ustedes no lo crean, cuando esta moneda sube y baja, ¿saben qué está haciendo? Están moviéndose en una curva, un poco sutil, parece más una recta, pero en la realidad se está moviendo en una curva. Piensen en la piscina y coloquen, ahora no dejen caer el balón, sino pónganlo ahí y dejen deformar la superficie. Y ahora, lancen otra pelotita por ahí cerquita. ¿Para dónde se va la pelotita en ese caso? ¿Me entendiste la idea? Tenemos la piscina, quietecita. Ponemos el balón de basquetbol ahí, solo colocándolo para que deforme la superficie. Y después pasa una pelotita por ahí alrededor. ¿Para dónde se va la pelota? ¿Hace esto? ¿O se va para la luna o se va para la mar? ¿Qué? ¿Se queda ahí? ¿Para dónde se va? ¿Ah? ¿Se quita el otro balón? Se acerca a la fuente, el balón que deformó esta. Si lo hace dos veces, como esto ya, y lo hago más de una vez, y lo hago más de una vez, y lo hago más de una vez, y continuará a hacer las mismas cosas. Y acaba cayendo en la fuente de la deformación. Eso es la propiedad del espacio. Lo deforman cosas que están presentes en él. Si no hay nada, como decía Platón, la única cosa que existe son puras ideas. No hay nada, el mundo no es hecho de esas cosas. El mundo no es hecho de ideas, es hecho de cosas reales. Y por eso es que estamos discutiendo aquí. El problema del agujero negro existe, como lo piensan Ruffini, que lo inventó. Si algún día oyen a Ruffini, que se ganó el premio Nobel de Física, no crean que es porque estudió muchos gamas reverse, sino porque él inventó el concepto de agujero negro. Einstein lo negó toda la vida, y Ruffini y Willer escribieron un artículo en el 61, Physics Today Introducing the Black Hole, trayendo a tona el concepto de agujero negro. Pero en ese ejercicio que ellos hicieron, se olvidaron de una cosa, de los campos magnéticos. Por eso, si ustedes leen mi artículo, que va a salir ahora en Física Review Day, el título es, ¿Cómo producir, en español, cómo producir un agujero negro astrofísico? ¿Y por qué hago énfasis en la palabra astrofísico? Porque es que la naturaleza es eso, las cosas que están ahí son reales. No lo que las ecuaciones de Einstein dicen, dicen muchas cosas. Sugieren muchas cosas, pero no hay tanto así, tanto como uno imaginaba. Sin agujero negro a la Hawking, o a la Ruffini, o a la Willer, el mundo sigue siendo igual. De hecho, es más interesante que, a pesar de todo lo que Hawking mostró hace años, es más interesante si no existe el concepto de agujero negro, pero eso es una percepción relativa. Esas cosas, esto es parte del experimento, pues, que estamos buscando, que es lo que vamos a descubrir. Estas son pruebas de que, en algún lugar por allá, en el medio de esas, de esos dos haces de luz que ven por allá, a la derecha, a la izquierda, que parecen curvarse en el espacio, esas cosas, a la gente que cree en relatividad, dice que esas cosas son producidas porque en el centro, ahí donde no se ve nada, pero en el medio de ese lugar, vean la simetría de esas cosas, aquí es el medio, aquí, 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 donde no se ve absolutamente nada. Los relativistas dicen que lo que hay ahí es una agujero negro. Bueno, no se ve, pero además es porque él emite de tal manera que su forma de emitirse materializa en regiones distantes, como esos brazos que ven allá. Pero lo que estamos buscando es esto, ¿verdad? Bueno, ya les mencioné los gamarres verdes de Rufín, pero eso no es la idea. Yo lo que quiero que vean es, esto no, tampoco me interesa. No, esto también no, esto no. Ahí ven los jets, M87. Allá, en aquel lugar blanco allí en el fondo. Vean la galaxia entera aquí en la imagen externa. Y aquel punto blanco central de donde sale esa estructura que se llama jet. Lo que los rastrofiscos dicen es que ahí hay una agujero negro. Bueno, que es la diferencia entre lo que yo entiendo y lo que ellos entienden. Ya les explico. Pero todas esas estructuras tienen una característica y es que producen fenómenos como esos jets, esos ases colimados de materia que salen y viajan por el espacio distancias enormes. El radio de la galaxia, M87, es mucho más grande que la vía láctea. Y sin embargo, miren el tamaño del radio, del as de luz, de materia, en relación al tamaño de la galaxia. O sea, la máquina que produce esas estructuras tiene que ser algo muy poderoso, muy energéticamente inimaginable. ¿Qué es lo que impulsa algo tan grande que es capaz de superar el tamaño de la propia galaxia de donde sale? Repito, los rastrofiscos piensan que eso es un agujero negro lo que está actuando ahí. Bueno, si ustedes ven los artículos que yo he publicado, está esa 13-120, 13-345, 279, NGS-279, M31, en fin. Hay muchas cosas, pero lo que estamos buscando es ver esta estructura. Ahí ustedes ven de donde sale el jet y allá está el objeto que todos creen que existe. Cuando Ruffini y Wheeler inventaron ese concepto, ellos no sabían que los objetos astrofísicos todos poseían campo magnético. Pues era. Yo creo que ellos sí sabían. Pero ellos se dejaron guiar por las ecuaciones de Einstein. Y en las ecuaciones de Einstein, en la forma más simple de esas ecuaciones, lo que ellas describen es una región donde hay una frontera hacia la cual uno aproximando, se mueve a la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Muchas cosas pasan ahí y ellos llamaron a eso Black Hole, el agujero negro, que es el que produce sus jets. Entonces, ¿qué es lo que es diferente en nuestra cosa? Recuerden, agujero significa que literalmente en el espacio hay un hueco por donde uno inclusive si pudiese atravesar al otro mundo. Pero recuerden que si atraviesa, nos vimos, no hay vuelta atrás, no hay cómo retornar. Por lo menos en lo que los mismos relativistas dicen, si Hawking tiene razón, o Ruffini tiene razón, entonces, o Wheeler tiene razón, entonces, si entraste. Recuerden, recuerden que la frontera, el horizonte de Ventos no es nada físico. No es algo que uno toque así. Es solo una propiedad del espacio. Que al llegar ahí y al entrarse más allá, va y va y va. No hay nada como, hey, nos vemos, no hay nada. Porque el que está afuera ya no ve el Chao Chao. No existe. Esa es la noción de agujero negro que todos entienden. Un hueco en el espacio en donde si uno pudiese aproximarse, desde la frontera se mueve la velocidad de la luz. Y si la ultra pasa, no vuelve para bajar. No hay cómo retornarlo. ¿Qué es lo que nosotros cuestionamos? Que en ese análisis ellos no conllevaron en consideración los campos magnéticos. Todos los objetos naturales, en la naturaleza, poseen campos magnéticos, incluidos nosotros mismos. La famosa áurea de las personas. No es otra cosa que la materialización del campo magnético que producimos naturalmente. Y todo objeto que posea un campo magnético, si la estructura es mínimamente dipolar, como norte y sur, entonces las líneas de campo son una estructura alrededor que lo permea todo y va hasta el infinito. Oye, que aquí sea más intenso. De hecho es. Aquí un poco menos intenso. Más allá un poco menos intenso. Y por allá acá hay un infinito. Pero existe. ¿Qué pasa cuando uno estudia objetos que colapsan? Estrellas que explotan. Como una supernova. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en una supernova? En una supernova lo que sucede es que el interior de la estrella se comprime de tal manera, se comprime de tal manera que intentando producir más energía para poder contener la presión gravitacional de la materia, presión gravitacional de la materia que la constituye, el objeto produce tanta energía que cuando la libera no tiene literalmente nada que la absorba, nada que la contenga y todo lo que esté a su alrededor es literalmente volatilizado. Y eso es lo que llamamos una supernova. En el interior de esa supernova, si hay algo, recuerden que Newton era muy sabido, si hay algo que empuja para afuera es porque ¿qué? Si hay algo que empuja para afuera es porque hay algo que empuja para adentro. Entonces cuando la estrella explota, explotar significa empujar para afuera toda la estructura de la estrella, empujarla. Pero para uno empujar tiene que apoyarse en algún lugar. Eso significa que hay que hacer fuerza en la dirección contraria. Y esa fuerza en la dirección contraria lo que literalmente hace es comprimir lo poquito que haya quedado de materia allí adentro. Aquella que liberó toda esa energía. Aquella que quiso generar más. Y cuando ella se comprime, lo que dicen los relativistas es que sin tener consideración de campo magnético alguno, solo la gravitación de la materia, esa cosa se comprime y se comprime y se comprime y se comprime hasta alcanzar ese punto negro que está en aquella imagen. Es una descripción solo para percibir un poco cómo pensamos que suceden ciertas cosas. Pero sería ese punto negro. Y eso es porque para poder expulsar todas las estructuras de la estrella hay que comprimir y empujar para adentro. Es la ley de acción y reacción. Si yo empujo para allá es porque estoy apoyando a mi lugar. Porque si no, no puedo empujar. ¿Ustedes han visto algún astronauta empujando alguna cosa? Aquellos que están por allá bailando en el aire. ¿A quién empujan? ¿Han visto alguno empujando alguna cosa? A menos que se vayan contra la pared y hagan campaniotas, helicoidades y esas cosas. Pero el resto ellos no empujan a nadie. Están en el aire. ¿A quién van a empujar? Ah, pues uno dice, pero sí parece que se mueven los brazos y mueven las piernas. Sí, pero literalmente están flotando, fluctuando ahí. No están haciendo más nada. No tienen en qué apoyarse y por tanto no tienen nada que empujar. Cuando una supernova explota lo que hace es comprimir, apoyarse en el interior de la estrella y comprimir esa región hasta el punto que en principio uno cree que ahí lo que se produce es un agujero negro. Pero eso si uno solo piensa en la materia se comprimiendo. Pero hemos estado conversando que toda la materia posee campo magnético y en la estructura más simple el campo magnético es dipolar. Dipolar significa que tiene polo norte, polo sur y que uno puede imaginar y la ve de hecho en el laboratorio en el experimento o cuando uno se peina y pone los papelitos de la tierra y ve el campo magnético en el peinio y uno ve la estructura y es por todos lados, por todos lados. Como el campo magnético por otro lado en la tierra. Igual toda estrella lo posee. ¿Qué sucede cuando esas cosas se comprime? Esas estructuras se comprime en la supernova. Piense en dos veces. Ahora viene el ejercicio matemático pero más siempre de lo que ustedes se imaginan. ¿Ustedes consiguen calcular la velocidad de esta cosa? En caída. ¿No? Es fácil de calcular. Bueno, cuenten cuánto es el tiempo que demora caer de aquí hasta aquí. si hacen ese ejercicio se dan cuenta con qué velocidad cae esa cosa. Eso es aquí en la superficie de la tierra. Si hicieran el mismo ejercicio en el horizonte de eventos y dejaran intentar no, ni siquiera dejaran no, intentaran hacer esto. ¿Qué pasa? Ahí, en la frontera del horizonte ¿qué pasa si uno intenta hacer esto? ¿Sería yo capaz de siquiera mover la mano así estando parado en el horizonte de eventos de un agujero negro? Imposible. Imposible. La gravedad es tan intensa, la fuerza con que atrae hacia dentro es tan intensa que no consigo ni mover. por eso es que nada sucede ahí y todo para. Todo para. Todo sucede en un instante y todo queda con un lado. No consigo hacer esto. Eso es un horizonte de eventos de una guerra. No consigo ni siquiera levantar la mano si pudiera estar parado ahí. ¿Qué más sucede ahí? Esa región que ellos creen que se forma y que abre un hueco en el espacio puede conducir a los armar allá. Algunos soñadores dicen que están allá no sé a dónde. Lo que yo digo es que cuando combina el campo gravitacional que es esto que hace que la moneda caiga y el campo magnético dipolar que es la estructura de la que estábamos hablando hace un rato cuando hacemos esa combinación lo que descubrimos es que este campo dipolar cuando la estructura se está comprimiendo vean qué cosa genial la naturaleza no hace no juega con nada cuando la estructura se está comprimiendo esta estructura se comprime el campo magnético dipolar se comprime con el inverso del cubo de la distancia que uno lo comprime y esta estructura se comprime con el inverso del cuadrado de la misma distancia o sea o sea que cuando yo contraigo un objeto 10 centímetros la intensidad del campo gravitacional o sea la aceleración de la gravedad aquí se vuelve 100 veces más intensa cuando bajamos 10 centímetros pero el campo magnético se vuelve mil veces más intenso esa es la relación del campo dipolar y entonces cuando uno hace la cuenta Javier uno hace la cuenta